¡Alla! ¡Alla! ¡Locura viva! ¡Ay no! ¡No! ¡La mano solita! ¡Vamos con los rayos! ¡Vamos con los rayos! ¡Locura viva! ¡Qué clase bonito hemos sacado! ¡Yes! ¡Bien bueno! ¡Bien bueno esta! ¡Genial, genial esta! ¡Wow! ¡Mira caballero! ¡Lo venía a buscar! ¡Todo sobrepesca! ¡La amenaza de los callos! ¡Mira que bueno esta! ¡Tranco animal! ¡Suscríbanse! ¡Vamos por más! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, Madre! ¡Suscríbete! ¡A ver! ¡El primero! ¡Hey! ¡Como anda la cabeza? Vamos, el primero de la mañana, mire caballero, locura viva, para que no estén hablando, el primer blue running, este coche loco aquí. El primero de la mañana, mire caballero, locura viva. Vamos, otro más, locura viva, vamos, otro más. Vamos, otro más, mire caballero, otro blue running más, locura viva. Vamos, para que después no me diga que me voy a ir. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Está mejorando. Vamos a quedar muy pendiente. Mira ahí, una cosa, otra cosa, locura viva. Y creo que está aquí. Creo que está keeper. ¿Ustedes tienen medida por ahí? Sí. Vamos a ver caballero. Que está keeper. Ya la vi ahí. Está ahí, al otro lado, el lado que tú no ves. Ahí. Esa es la cosa, está con el pecho. Vamos a ver. Vamos a ver caballero. Vamos a ver. Tiene que tener 10. Vamos a ver. Vamos a ver si está aquí. No. Le falta. Está casi, pero le falta. Está pegada a los 10. Vamos a soltarla. Puede ser un poquito más grande. Ve que está pegadito a los 10 ahí. Y aquí está en cero. Pero vamos a soltarla, ve. La idea es cogerla un poquito más grande. Vamos a soltarla. Vamos a soltarla. creo que está así qué caballero vamos a medirla pero creo que está aquí esto es bonito bonito o parco está bueno bueno no robar o no a mí que bonito bonito o un parco es un parco parece es un parco es un parco si es un parco me parece tronco de parco me parece un parco tenemos aquí va caramba This is dirty Es un parco!! este es un parco es un parco ¿Quién es eso, cabrón? Eso es lo delante. ¿No es ideal? No, no es ideal, es lo delante. Ya está, entramos. ¿Ah, qué era? ¿La tumba está? ¿Me viste? ¡Ah, locura, viva! ¡Viva! ¡Viva! ¿Quieres el ramo? No, solo levanta y luego levanta. ¡Viva! 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 ¡Qué clase de caballo! ¡Mira eso! ¡Ese es el papá, el papá, el papá! Creo que este sí nos va para la casa. ¡Viva! Creo que tú no vas a ir al mayor. No, es de lástima. Hay que liberarlo. ¡Viva! 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 con esta perna de guía vaya, vaya que rico suena parece, creo que bonito bonita, bonita vamos la nena tiene por ahí ay chicos, ay chicos esto es un tronco animal no, primero no va así no, no va así ahí va ahí va eso es correcto vamos, esta es la locura aquí bonito creo vamos Raúl vamos, que es un animal no no, que es esto un choc sí bonito bonito bonito, bonito bonito, bonito ay las líneas, las líneas esas las voy a coger todas recoge, recoge, recoge la otra bala suerte, recoge la otra suerte, recoge la otra suerte, recoge la otra suerte, recoge la otra maiguer, recoge la otra apúrate abre el freno que clase bonito no tengo un marco ahí, espera, ven, ven para allá traje esto sacalo, oye, por su mano, y verás después seza ni uéy, uéy, hum uéy, no, uéy, no, no, uéy que él es tujado mami abraza bien aquí aquí aqui, aquí, aquí tío no, 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 no voy, 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 no, ok ahora por indicó ron y yo no lo bajo la mano qué clase ¡Qué bonito vamos acá! ¡Yes! ¡Bien bueno! ¡Bien bueno esta! ¡Genial! ¡Genial esta! ¡Wow! ¡Mira caballero! ¡Lo vení a buscar! ¡Todo sobre pesca! ¡La amenaza de los callos! ¡Mira que bueno esta! ¡Tranco animal! ¡Suscríbanse! ¡Vamos por más! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Homble running! ¡Homble running! ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Está enredado! ¡Ah! 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 ¡Va! ¡Ah! 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 ¡Adiós, ¡ah! ¡Ah! No te preocupes. No te preocupes. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Estamos enredados. Deja que los cojas ahí. Deja que los cojas ahí. No te desesperes. Ok. No hay problema. Dale, ¿qué está pasando? Dale para atrás. Recoges tu maidele. Dale, dale. Dale, dale. Tranquilo. Ya está cansado. Ya ahí. Oh. Oh my God. Por arriba. No, esto está con la vara de Raúl. Esa es la vara de Raúl. Esto tiene. Esto es f***** Paúl. Vamos. Vamos. Vamos que lo pegamos. Vamos que lo pegamos. Vamos que lo pegamos. Ahí hay otro. Está pegado. Bueno, bueno, bueno. Tranquilo. No hombre, cuál es? Alercy. Alercy también pegado señores. Nos sep姐, no ladr. Estamos pegado. Vamos. Vamos al hacer ahí. No hombre. That sepap Anal. Cuando te bajamos de huexar. No, él sí que le bajamos de huexar. No hermano, él está bajando de huexar. mira que bonito, otro más señores otro más, locura viva aquí con los youtubers aquí, esto es de vivencia locura aquí lo que está pasando a ver el socio que clase de animalito ha cogido locura viva un algo bueno ponme eso vamos Raúl oye, ¿demoraste el turno? oye ¿que es bonito Raúl? claro, claro que es bonito vamos otro más caballero ah, no hay otro no, caminando para adelante ¿no? no, caminando para adelante no, caminando para adelante ¿que es el otro? es que viene, es que viene ah, lo voy al revés ahí viene, lo voy al revés ¿dónde está Lame? buscamos buscamos no, Blue Brown está bonito está bonito bonito, bonito eh ¿como haces? a lo casi voy a caerlo, voy al revés más grande yo creo que ese es más grande que los otros no, dale no, no, no no, no no, no 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 acá vamos no mira la ventana es un baño es un baño ahí es el baño con un balón es el baño la ventana otra ventana es la ventana la ventana la ventana A ver pala, aquí me la guané. Aquí viene el otro. Gracias. Gracias pala. Gracias me la guané. Gracias. No más. Bueno, gracias. Vamos a ver. Gracias Jose. Bueno, a ver otro bonito más. Mira cuando lo cogí. Gracias. Gracias Jose. No me jodas tanto. Fíjate eso. Que si querías. Que le dieras pescado. Mira caballero. Otro más. Otro bonito más. Esto es locura aquí. Vamos por dos. Vamos por más. Ah, ya lo vi. Oh, la sardinita. ¿Viste montar la cosa? Sí. Sí. Bueno, esa si quiere. Esa está muerta. Esa está muerta. ... Ahí. ¿Viste todo eso? Tengo una sardina con la pinza ¿Tienes que hay pinza? Ya, ya, ya ¡Epa! ¡Eso no está muerto! Es el tiempo que están pidiendo ¡Suscríbete al canal!